Yo le tengo un reto a Carlitos, el productor, a ver si él también puede hacer lo mismo que hizo Sebastián Yatra. A ver, acuéstate. Yo soy un hombre de palabras y yo confío en ti. Yo confío en ti. Ay, Dios. No, serio. Aquí de este lado, porque si no... Ok, espérate. A ver. Espérate, espérate, un momentico. Ok. A ver, una... Espérate, espérate, espérate. Espérate. Espérate, espérate, espérate. Ay, yo lo quiero hacer. Ok. Espérate, espérate. Cu это, espérate. Corre un palito más chiquitico. Ok, ok. Lo veo muy largo. Sí, 오케이. Aquí así, así, así. No, no, ok. Espérate, espérate. Una, dos... ¡Es mario, gente! ¡Suscríbete al canal!